Hola, curiosas y curiosos del coleccionismo, ¿cómo estáis? Hoy os enseño la moneda del Vaticano de 2 euros del año 2023. Es una moneda que conmemora el 500 aniversario de la muerte de Perugil. Acercándonos a la moneda, vemos el autorretrato en primer plano del artista y luego un poquito a la izquierda vemos una representación de la pintura del bautismo de Cristo. Esta pintura se encuentra en la Capilla Sistina del Vaticano. Aquí os muestro un detalle del cuadro. Es una representación realizada por la escultora Daniela Fusco. Llevada la moneda por la grabadora Annalisa Massini. Aquí vemos la A y la M y Inchisore. Abrimos el plano y vemos la R de la C de Roma y alrededor de los motivos principales el nombre del país, Chita del Vaticano. Luego, como todas las monedas de 2 euros, pues tienen las 12 estrellas de 5 puntas alrededor. El canto tiene 6 veces el número 2, alternándose con 6 estrellas, como es costumbre las monedas italianas y la ciudad del Vaticano, y las de San Marino. Aquí os enseño cómo vienen presentadas estas monedas. La de calidad Prof en un estuche, como es habitual con el certificado de autenticidad. Y a la derecha, la típica carterita de 2 euros, que con el paso de los años ha ido mejorando. Aquí os enseño la diferencia que hay entre una moneda Prof y una BU. La Prof fue emitida en 9.500 ejemplares, y la de calidad BU en 73.000 ejemplares. Hasta aquí mi presentación. Espero que os haya gustado. Si es así, dadle a like. Y si queréis, podéis suscribiros a mi canal, en el que os seguiré enseñando otros artículos de mis colecciones. Gracias por vuestro tiempo. ¡Eh, bola!